Fuerzas naturales, energía viva dominada y convertida por el hombre en mansa y potente servidora. Así concentró en el Ford Falcon el más rotundo conjunto de fuerzas que domina confortablemente. Una nerviosa potencia, con aptitud de reacción siempre alerta, dócil al más mínimo impulso de la voluntad que la gobierna. Ford Falcon calidad en acción. Ford Falcon, agilidad siempre joven, obediente potencia. Ford Falcon, el más expresivo ejemplo de calidad en acción. Ford Falcon, agilidad siempre joven, obediente potencia.